...es tener a la gente bonita, a la familia entera conviviendo en estas fiestas. Quiero decirles, yo no soy originario de San Diego, pero ya me siento adoptado porque el canal humano que transmiten es único. ¡Que viva San Diego de Alejandría! ¡Que viva su gente! ¡Y que le hemos bendido mucho a todos! ¡Estamos listos! ¡Me imagino que están listos para bailar! ¡Vamos a bailar si no! ¡Levanten los dedos a todas las orteras! ¡Todas las orteras! ¿Hay solteras el día de hoy? ¿Dónde están mis compadres que vienen solteros? ¿De cuándo los van a tocar? ¡Listísimos allá atrás! ¡La gente en el kiosco! ¡Estamos listos! ¡Que se viva la fiesta! ¡Que viva la alegría el día de hoy! ¡Porque San Diego tendrá una noche espectacular! ¡Radio! ¡Televisión! ¡Lo pueden escuchar constantemente en las mejores estaciones de radio! ¡Su trayectoria ha ido paso a paso! ¡No ha consagrado y no ha cometido el gusto del público! ¡Su voz muy peculiar! ¡Su sonido muy especial! ¡Hoy toda su categoría! ¡Toda su trayectoria! ¡Llega a este escenario! ¡El Juan! ¡El Dios de la Banda! ¡Arturo! ¡Ajúdame! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ajúdame! ¡Gracias!